Sale pues aquí en las cámaras del compa Paco y en el audio del compa Erga, el compa Beto también por aquí Traemos este corrido inédito por aquí, el corrido del compa Ogro, hasta Culiacanza va Sus amigos caballeros de Cozalá y márquenle compa Brian Culiacán tal vez el puerto, que más atranque recuerdos Donde se pase a malogro, en trabajo o en refuegos También por toda la sierra, Juanquillos, Natal, su pueblo Le brindaron el apoyo, acá por Culiacán Leña del señor Guzmán, cuando logró se fue a mentar Quién sabe el pose de guerra, o su forma de actuar Cigarro bien forjado, que queda rifle terciado Calibre 223, con parque americano Ese mismo detonaste, cuando mandaron el comando Radios en silencio, en tiro estaban descuentos Y se toparon pecho a pecho, ya no tuvo el regreso Cuernos y granadazos, así fue el final del viejo Fue un rato de intenso fuego, el viejo hizo el intento Tengo bien claro, quien era el de los huevos Pero la muerte alcanzó, con gallo y padre está en el cielo Allá por la calera, la noria y toda esa sierra Mis hermanos les encargo, brazo y loco y el armando El dos tienes que seguirle, no se agüite de lechengazo Espero y me recuerde, siempre cuando se refuegue Con una cerveza nada, al suelo quiero que la rieguen Y ya cuido a mis hijos, el gran suelo y toda mi gente